¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse que llega más pronto de lo habitual gracias a todo el apoyo que ustedes le dieron al video anterior. Yo les dije, les prometí que entre más likes tuviera el video, más pronto iba a subir el siguiente capítulo y el pasado tuvo muchísimo apoyo, así que hoy tenemos Dragon Ball Xenoverse y aplica exactamente lo mismo. Si ustedes le dejan muchos likes a este video, esta misma semana yo sé que tengo que subir Dragon Ball Xenoverse y estoy seguro de que se van a quedar con las ganas del siguiente capítulo. Ahorita les explico por qué. No se olviden de dejar su like por lo pronto. Les voy a dar una pausa. 5 segundos para que le den click al pulgarcito arriba. No cuesta nada, no explota la computadora. Dale click y con eso, estos días tendremos otro video de Dragon Ball Xenoverse. ¿Ya le dieron like? Ok, perfecto. Continuamos con la explicación. Me he descargado un mod el día de hoy que no agrega un personaje en específico sino que es una DLC no oficial. Con esto me refiero a que no lo ha sacado Bandai y por lo tanto no te lo puedes comprar en la Play Store, ni en Steam, ni en Xbox, sino que sigue siendo un mod. Tal cual. Y te reemplaza a tres personajes que son Goku en Super Saiyan Fase 4 y los dos dragones de Dragon Ball GT. ¿Qué personajes son los que se esconden allí? Ahorita se los voy a mostrar porque además de esto incluye un montón de misiones secundarias y nuevas recompensas. Según tengo entendido, aparte tiene nuevas recompensas de las misiones que te puedes topar, por lo que me gustó bastante. Y no creo que lo terminemos el día de hoy porque son varias misiones secundarias. Vean la cantidad de misiones secundarias que tiene. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez misiones secundarias son las que incluye este mod. Empezando por esta de siendo su alumno, derrota a Whis. Después tenemos un mensaje del futuro, Black Invade, en el que tenemos que pelear con Black ya directamente. Está demasiado épico este mod. Aquí en la parte de abajo, en la descripción, les voy a dejar el link de donde yo me lo descargué. Espero que sea la página del creador del mod, pero bueno. Allí va a estar para los que lo quieran checar, que está buenísimo. Yo, en cuanto lo vi, lo tuve que descargar. Y ahora mismo vamos a empezar con esta primera misión. Siendo su alumno, derrota a Whis. Sí, supongo que esto lo puedo hacer con mi propio personaje, si quisiese. Sí, eh. Si quisiera lo puedo hacer con mi propio personaje, pero no. Vamos a hacerlo con Goku. Vamos a irnos un poquito más a la realidad. Y vámonos solamente con Goku. ¿Goku contra Whis? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacerle al montonero? Si Goku contra Whis es más que suficiente. Utilizar a Vegeta. Ah, pero ahí está Goku también. Ah, válgame. En ese caso, pues yo me llevo a mi personaje. ¿Para qué llevarme a Goku si ya está Goku allí? Entre nosotros dos, no lo vamos a... ¡No, no, no! Está Vegeta también. Oye, entonces si vamos a hacer tres contra uno. Ese Whis tiene que estar demasiado chetadísimo, ¿eh? Chetadísimo que va a estar, sí. Tres barras de vida. Ya lo suponía yo. Eh, ¿por qué viene sobre de mí el Whis? ¡Ey, ey, ey! ¡Calmado! Ahí está Goku y está Vegeta. ¿Por qué a fuerzas quieres venir sobre de mí? Ahí está. Creo que ya se olvidó de mí. Creo que ya se olvidó. Ok, pero nos está pegando a los dos en mi pensado. ¡Ve! ¡Nos pega a los dos, malnacido! ¡Te vas a morir, eh! Eso, eso no puede ser posible que nos esté pegando a los dos. Ahora sí, chequenmelo. Yo me lo sueno. Yo me lo sueno. Yo me lo remiento con combo infinito. Van a ver. Van a ver. Van a ver que yo... ¡Paxo! ¡Pero qué bolita le estamos haciendo! Ya, se le recargó la resistencia. Ok, y en cuanto aparezca... ¡Zúmbale! Y... ¡Zúmbale! ¡Spameando para quitarle la resistencia. ¿Qué? ¿Todavía le quedó resistencia? No debería, eh. No. No, no tiene. Ah, ok. Entonces, eso es escudo natural. Eso que le bloquea los ataques es su escudo natural de ataques. ¡Súper! ¿Poder? ¿Ya? ¿De veras? Tan rápido se le volvió a cargar. Me lleva el carajo, eh. ¡Me lleva! ¡La carambas! Ah, ahí está. Ahí está. Es hora de jugar olivol. Y manoco. ¡No wish! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? Ah, me están bloqueando mi combo, eh. ¿Vamos? Eso es. ¡Eso es! Oye, ¿de qué tan largo le podría hacer un combo antes de que se... No, ya se le cargó. Lo dije demasiado pronto, pero bueno. ¡Vas, vas, vas! ¿Quieres un poco de esto? ¡Tufo de tacos de suadero para que se le quite! ¿Te gusta cómo huele, no, bis? Sí, sí, le gusta cómo huele. Ni modo que no. Ni modo que no le guste. ¡Uy! Me lo esquivó. Me lo esquivó todito, eh. Ahí vas. Ahí va. ¡Uh! No se lo alcancé a patear, pero... Pero aquí sí que me lo puedo llevar. No, ya se le cargó la resistencia otra vez. Necesitamos deshacernos de él de una vez por todas. No me ha bajado demasiado sangre. De hecho, a ninguno de los tres, eh. A ninguno de los tres. Creo que lo estamos haciendo bastante bien. ¿Me lo esquivó? ¿De veras? A ver, con esto ya tuvo. ¡Eso es! Dos y cuatro ataques le lanzamos. ¿O fui yo nada más? ¿No? Sí. Vegetto también le está lanzando. ¡Ahí va otro! ¡Ahí va otro! ¡Ay! Se lo comió todo, pero... Ya tenía la resistencia a tope. ¡Uh! Ya, ya se le acabó. Esta es la última. Este es el último combo. ¡Y se termina! ¡Pas! Una chilenita para terminar con su sufrimiento. ¡Ja, ja! Me lo acabé con una chilenita, pero sí que aguantó bastante, eh. Sí que aguantó muchísimo. Rango B. ¡Uf! No sé por qué el rango B si lo hicimos muy bien, pero bueno. ¡Ahí está! Por fin entró. Ustedes no lo saben, pero me acaba de fallar el mod. No sé qué pasó, pero tuve que cerrar el juego ahorita y reinstalarlo porque no sé qué instale mal que se bugueaba justo al abrir esta misión. Un mensaje del futuro. Black invade. Ya está funcionando al parecer y estamos a un lado de Trunks transformado en Super Saiyan 2. Ese es el tercer personaje. Ya decía yo que había un tercero que yo no conocía. Y pues viene siendo el amigo Trunks. ¿Listo, Trunks? Yo sé que Black a ti solito sí te la parte, pero ahorita estás conmigo así que no sufras. Ahora el que se la van a partir es a mí al parecer. ¡Eh, Black! ¡Pégale a Trunks! ¡No seas O'Handra! ¡Pégale a él! ¡Él también está jugando! Y si le pego así, le voy a bajar la resistencia con puro podercito caca de este. Ve, ve, un gargajo en la jeta para que... ¿Qué no se supone que ese gargajito percibía? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se distrajo, se distrajo! ¡Oh! ¡Síguelo distrayendo, Trunks! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Esa es la clave del éxito, señores! Lo distraes un poquito. A Karen le dio con un podercito, pero yo con una chilena épica. ¡Lo vuelvo a levantar! ¡No! ¡Ya no supo! ¡Ya no supo ni por dónde el señor Black! ¡Señor Black! ¡Señor Black! ¡Señor Black! ¡Ábrase por allá! ¡Híjole! ¡Se me olvida que eso no funciona con él! ¡Ve! ¡Qué tremenda guamisa me está dando! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya me bajó un montón de vida este señor Black! ¡Vamos a atacarlo desde acá! ¡Yo te ayudo, Trunks! ¡Yo te ayudo! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya con esto! ¡La hacemos entre los dos! ¡Entre los dos! ¡Ve! ¡Como si fuera una méndiga pelota de ping pong! ¡Yo nada más lo traigo de un lado para otro! ¡Siempre me dicen que por qué casi no utilizo ataques! ¡Ehm! ¡Ataques de aquí! ¡Y es que la verdad con este personaje no los ocupo porque él está más inclinado a los ataques básicos! Así que sí, en casos como este, sí que los necesito cuando te enfrentas a un mono agresivo y bulero porque no hace más que hacerle bullying al pobrecito de Trunks. ¡Venlo! El peinadito y todo y tú. ¡A más bien es a engrosarla! ¿Verdad? ¡A más bien es a estarla engrosando! ¡Bótese por allá! ¡A ver si puedes hacer algo contra esto! ¡Lo mato! ¡Lo mato, eh! ¡Lo mato! ¡Toma! ¡Oh! ¡No lo alcancé a matar! ¡Creí de verdad que lo mataría, pero ahora sí! ¡Se lo cargó! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Es un pobrecito cadáver cayendo por allá! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Estuvo bien? ¿Me dan dinero? ¡22 mil! ¡22 mil de dinero me acaban de dar! ¡Punto Zeny! ¡Vean nada más la cantidad de dinero que tengo! ¡13 millones 876 mil 854! ¡Válgame! ¡Si tuviera ese dinero en la vida real! ¡Puf! ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡Vámonos a la siguiente misión! ¡No pude descubrir tampoco en esta misión cuáles eran las condiciones de victoria ocultas! ¡Pero bueno! ¡Más adelante me encargaré de eso! ¡La que sigue! ¡Tronx! ¡Vamos a entrenar un poco condiciones de victoria! ¡Juega con Super Saiyan 2 Tronx! ¡Es decir! ¡Ya lo voy a estrenar aquí! ¡Y la siguiente derrotar a Goku en Super Saiyan 3! ¡Y hay dos condiciones de batalla ocultas al parecer! ¡No sé cuáles sean! ¡Ahí están! A ver si las logramos descubrir y vamos a estrenar personaje nuevo ya de una... ¿Qué? ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Qué no se supone que aquí debería estar el Tronx? ¡Se supone que... A ver, si no está aquí, entonces estará por... ¡Ah, ok! ¡Aquí está! Estaba medio perdido el muchacho, pero ya lo encontré. Vamos a llevarnos nada más a Tronx, solito. A ver cuánto le duramos a... A Goku en Super Saiyan 3. No debería poderle durar demasiado, pero... Mi esfuerzo lo voy a hacer. En el esfuerzo, en el intento no me voy a quedar. ¡Ah, y es que está transformado normal! O sea, tengo que hacerlo enojar primero. Y después se va a enojar. Y se va a volver a transformar. Y entonces sí voy a valer calabaza. ¡Oh, ok! Nada mensos, ¿eh? ¡Nada mensos los señores! ¡Uy! ¡Uy! Yo también puedo, ¿eh? ¡Yo también puedo! ¡Oh! ¡Ah, que la fregada! A ver, ¿cuál es el combo ese? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Oh! ¿Ese de dónde lo saqué? ¡Mazenko! ¡Toma! ¡Corte resplandeciente! Ah, yo pensé que tenía la otra técnica. La de... Ataque. No. Corte... No me acuerdo cuál es la otra. Hay otra. En la que utiliza la espada también, pero no sé cuál sea. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Es la que yo esperaba que le pusieran a Trunks. ¡Pero no se la pusieron! ¡Eso! ¡Pero qué buena paliza le estoy metiendo, ¿eh? ¡Goku! ¿Crees que no me la pasé entrenando en el futuro o qué te pasa, eh? ¿Qué le pasa, señor Cuckoo? ¡Señor Cuckoo! ¡Táquilo, señor Cuckoo! ¡Ahí va! ¡Ahí va, chilena! Y se acabó, ¿eh? Esa triste patada parece una chilenita bien épica. Parece una patada tipo Bruce Lee, ¿no? Se ve... Se ve bien. Me está gustando mucho esta batalla. Estos DLCs me están gustando mucho. Nada más hay que esperarnos al momento en el que Goku se enoje y entonces sí. Todo vale o que... ¡Uy! Por poquito y lo pesco. Por poquito y lo pesco. Ahora sí. Ahora sí te pesco. Te aviento para arriba. Y luego... ¡Masenko! Para rematarlo, ¿no? Es que no lo veo. No sé ni dónde está. ¡Masenko! ¡Ah! Ya no pude. ¡Masenko! ¡Ándale! ¿Crees que te... ¿Creíste que te ibas a esconder de mí, no? ¿Creíste? ¡Pues no! ¡Mira patada Kawasaki! ¡Patada! Oh, ya no quería darle otra más. Pero ahí está tirado. Se levanta. Se molesta. Y se transforma. En Super Saiyajin Fase 3. ¿Qué? De verdad que qué bonito quedó este DLC, ¿eh? Tal vez no sea oficial. Pero qué bonito le quedó a esta persona que... Que lo creó. Que creo que se llama... The Mad Titan. Algo así. No me acuerdo muy bien. Se llama The Mad Titan. Se lo voy a dejar en la descripción. De todos modos. Los créditos del creador de este mod. Que... ¡Uf! Si juegan Dragon Ball Senovers en PC. Se lo tienen que descargar. Créanmelo. Créanmelo. Que no se van a arrepentir. ¡Uf! Yo tuve que... Para que funcionara correctamente. Me tuve que desinstalar todos los mods. Si se dieron cuenta. Hice una limpieza del sistema. Borré todos los mods que tenía. Y... Pues no sé. Por una parte me dolió. Dije... Pero todos mis mods están ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ellos? Pero ya no me arrepiento, eh. Valió la pena completamente. Goku, ya basta de tonterías, ¿no? Ya basta de tonterías y... Ah, no le alcancé a meter una. No le alcancé a meter una buena... ¡Gatada, cago! Es aquí. Oh, que la bregada. Se me olvida que este desgraciado trae un montón de... ¡Uy! ¡Uy! ¡Un montón de ¡Uy! ¿Más enco? ¿Le podré dar a través de esta cosa? No hubo necesidad. Él solito se asomó. ¡Él solito se asomó! ¡Y eso! Ese combo que le pusieron. La danza mortal. ¡Qué bueno que se lo pusieron, eh! Es uno de mis ataques cuerpo a cuerpo preferidos. A ver, me teletransporto y... ¡Pum! ¡Ay! No le alcancé a dar, de verdad. Bueno, de todos modos ya me hizo los mandados el Goku. Que se arrime. Me lleva el carajo. ¡Arrímate, Goku! ¡Anda! ¡Vas para arriba y macenco! ¡Boma! ¡Ahora sí se lo apliqué! Lo mandé a volar para arriba. Y con un macenco, la vida de Goku termina. ¿Otra B? ¿En serio me dieron otra B? Y se escucha el cel ahí diciendo de... ¡Oh! ¡Qué buena la estás haciendo, muchacho! ¡Qué bien la estás haciendo! Gohan, Gohan, Gohan. ¿No te da vergüenza? ¿Ve qué brazotes tenías antes? Antes estabas mamadísimo. ¿Qué te pasó ahora, eh? ¿Qué te pasó? Todo es cuálido y flaco. Sin aspiraciones en la vida. ¿Más que ser un investigador? ¿Un profesor de universidad? ¿Qué clase de aspiraciones son esas? Pudiste ser el más poderoso del universo. ¿En serio? Pregúntale a quien sea. Digan ustedes en los comentarios si están de acuerdo conmigo. Gohan pudo ser el más poderoso del universo. ¡Pero no! El señor quería estudiar. Esto es tu culpa, Videl. La verdad. La verdad no es por menospreciarte. Pero sí. Tú tuviste la culpa. Sacaste a Gohan del buen camino. Ahora sí, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Sí, señores. Hasta aquí lo voy a dejar. Solo he hecho tres misiones. Pero no se preocupen que si ustedes le dejan muchísimos likes, ya ahorita mismo. Así. Ven. Vayanle dando like y si juntamos muchos, no sé, pasado mañana, mañana mismo, si tienes una exageración de likes, hasta mañana mismo, ando subiendo el siguiente capítulo de Dragon Ball. Xenoverse haciendo más misiones secundarias de la DLC de Trunks del futuro. Así que por lo pronto, no se olviden de dejar su like, su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. ¡Me despido y nos vemos la próxima! ¡Chao! Se te quitó tu transformación de Super Saiyajin caca azul.